Carolina Cruz ha confirmado que su relación sentimental con el actor Lincoln Palomé que ha llegado a su fin. La pareja estaba unida desde 2008 y dejó como fruto dos hijos que tienen como nombres Matías y Salvador. A través de la sección de historias de su cuenta de Instagram, la presentadora Vallecaucana dio a conocer el hecho que ratificó las especulaciones que surgieron desde el año pasado. En la mañana de este lunes, la modelo y presentadora publicó en su perfil principal un extenso mensaje en el cual declaró, Hoy es un día muy especial para nosotros como familia. Este amor de muchos años se transformó y se ha convertido en respeto, apoyo y trabajo en equipo. Asimismo, argumentó que la decisión de separarse se tomó bajo la condición de seguir acompañando a sus hijos al ser amigos o compañeros en el camino de la vida. Suscríbete al canal de YouTube para recibir más contenido de nuestra tele. Gracias. Gracias.